Ya las alas de la tarde cayeron sobre Bogotá Y esta siendo una tarde muy bella a la bogotana La tarde llegó, la tarde llegó Con sus alas, con sus alas Sobre la bella ciudad, sobre la bella ciudad La tarde llegó, con sus alas de amor Sobre la bella ciudad Sobre la bella ciudad